Como dice Ignacio Ramonet, es director de Le Monde Diplomatique, el principal periódico de Relaciones Internacionales del Mundo, los medios mercantilistas no venden información a los ciudadanos, sino que venden ciudadanos a los patrocinadores. Veamos ejemplos, que además prueban el hermanamiento que existe entre los big business, sean estos tabaco, alcohol, mediáticos, etc. Ya en 1985, se trató de aprobar en el entonces Congreso Nacional del Ecuador una ley prohibiendo la publicidad de cigarrillos y alcohol. La remetida concertada de los medios, con los más absurdos argumentos, fue impresionante. Llegaron a decir que la publicidad no incrementaba el consumo. Es decir, que saquen propaganda de cigarrillos, que el ser macho es beber Johnny Negro. Eso no aumenta el consumo, sino que tan solo daba información de cómo elegir, dado que ya se fumaba y se bebía. Por ahí están los recortes del periódico, ¿lo tiene o no? Las diapositivas. Ahí están los recortes del periódico con los titulares más absurdos. Bueno, esto y yo, esto es por otra cuestión. Ponme el inicio, por favor. Ya les voy a decir por qué. Tiene que ver con esto. Ahí estoy como presidente de la Federación de Estudiantes Particulares del Ecuador. Ahí están los titulares. Bueno, ahí están apoyo a la ley. Ya voy a decir esto, pero los titulares por ahí estaban de que eso no inducía el consumo, sencillamente ayudaba a elegir. En ese año, se había también declarado el año 1985 por las Naciones Unidas como el Año Mundial de la Paz. Y yo era presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios Particulares del Ecuador. Por lo que organicé un festival universitario sin presidentes en mi ciudad natal, Guayaquil. Rejimos a Pueblo Nuevo, hicimos un concurso nacional de la canción universitaria por la paz, etc. Y ese evento lo estaba organizando en coordinación con Diario del Universo para darle toda la cobertura al festival. Sin embargo, como en esos días decidimos apoyar públicamente como federación el mencionado proyecto de ley prohibiendo la publicidad de cigarrillos y alcohol, tal vez ustedes crean que exagero. Pero ni siquiera me volvieron a permitir ingresar de nuevo al diario. No pude volver a reunirme con los directivos de Diario del Universo. En rechazo a nuestro sabía de apoyar una ley prohibiendo la publicidad de cigarrillos y alcohol. Cabe indicar que el dueño de ese periódico también era uno de los principales comerciantes de armas del país. Solo casi 30 años después, y gracias a la nueva ley de comunicación, vamos finalmente a poder prohibir la publicidad que atente contra la salud humana. Gracias. Gracias. Gracias.